¿Qué tal? Soy el padre Rafael de Jesús Espalza Aguilar, vicario parroquial de Santa Elena de la Cruz. Estamos aquí para compartir algo de lo que estamos haciendo en el grupo de adolescentes de esta comunidad parroquial de Santa Elena. ¿Cómo ha surgido el participar en esta iniciativa, padre? Para pertenecer a este grupo de proyecto de Súmate, es al cuidado integral de la creación, fue por invitación del señor obispo Ángel Berto Polino, que gracias a él y la invitación que me hizo participar en el grupo de adolescentes de la comunidad parroquial, sobre todo enfocado a un área determinada de aquí de la comunidad, en el tema ecológico. Elegimos la unidad deportiva Tucson en Los Veneros para poder darle un saneamiento, para poder cuidarlos, para poder limpiarlos. Y creo que ha sido una labor muy benéfica para toda la comunidad, pero de manera especial para los adolescentes. La intención por la cual nosotros quisimos hacer esta labor, digamos, social, pero también en la parte eclesiástica, por eso el proyecto se llama Al Cuidado Integral de la Creación, es lo que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos invita al cuidado de la casa común. Entonces, elegimos este proyecto para concientizar de una manera muy especial y más particular a los adolescentes de esta comunidad y también a los adolescentes que quieran sumarse. Por eso este proyecto se llama Súmate, especialmente a las adolescentes, para que traten de concientizar un poquito sobre el cuidado de la casa común. ¿Cuáles son las acciones que están realizando, padre? La labor los sábados, de nueve y media más o menos de la mañana a una de la tarde aproximadamente. En la unidad deportiva de la Tucson, ahorita nos estamos enfocando primeramente en sanear, limpiar y darle mantenimiento a los veneros. Hay muchos ahí veneros que están muy descuidados, sin embargo, pues ahí con la ayuda y el apoyo de los papás, de algunos de los papás de los muchachos y de los miembros del grupo de adolescentes de nuestra comunidad parroquial de Santa Elena, pues es lo que estamos haciendo ahorita actualmente. Después vamos a proyectarnos hacia otra sección del área de la Tucson, también en tema de la ecología. ¿Cómo ha sido motivar a los jóvenes para que puedan participar en esta iniciativa, padre? Y sobre todo para contagiar con el ejemplo el cuidado del medio ambiente. Sí, yo creo que es un tema hasta cierto punto como que muy poco tratado en la sociedad, a lo mejor tampoco un poco muy descuidado en la parte de los adolescentes. Sin embargo, este proyecto lo iniciamos hace aproximadamente como mes y medio. Iniciamos con una exposición, una conferencia sobre lo del cuidado de la casa común, enfocado pues en la laudato si, para que los muchachos y los papás pudieran conocer la importancia del cuidado de la casa común. Seguido de esto, pues nos enfocamos en cuidar pues los veneros. Y la motivación con los muchachos pues ha sido pues de que he estado yo ahí con ellos, he estado presente, les he motivado. Ahorita ya ellos, es muy gratificante y me llena pues mucho de satisfacción el poder verlos a ellos que se meten con sus botas de hule, a sacar el lodo, a con la mano, porque al principio pues era como algo pues difícil para ellos, porque nunca estaban acostumbrados a hacer una labor de esta magnitud. Ahorita yo los veo muy contentos, la intención pues ahí está, ¿verdad? El poder ellos seguir cuidando esto que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo pues están haciendo y que ahora pues les toca cuidar a ellos. Ahora al hacer conciencia, tienen que estar ellos convencidos, creer en este proyecto y en el impacto que tiene socialmente el cuidado de la casa común. ¿Cuál es la formación que reciben para que ellos lo puedan transmitir y puedan dar testimonio en estas actividades? Sí, la formación es primeramente quitar como que ese pensamiento de es que a mí no me toca, le toca a la parte civil, ¿verdad? Y creo que ahí también nos enfocamos mucho en hacer énfasis de que nosotros somos parte de esta sociedad y entonces no esperar a que otros hagan lo que nosotros también podemos hacer como miembros de esta sociedad. Entonces creo que la motivación con los muchachos ha sido esto, ¿no? Que también nosotros podemos hacer cosas buenas, sobre todo en beneficio de la creación y al cuidado de la casa común. Entonces ahorita ellos ya realmente están convencidos de lo que significa cuidar el cuidado de la casa común, cuidar lo que es el medio ambiente, cuidar la creación y estar al pendiente también de darle ese mantenimiento a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces creo que ya estamos trabajando mucho y estamos avanzando en esa convicción, ¿verdad? En ese espíritu de convicción de que los muchachos puedan cuidar lo que es la casa común, pero ya desde el punto de vista en su libertad. ¿Tienen reuniones padres de formación también? Sí, tenemos además de este trabajo, de este proyecto ecológico, tenemos nuestra reunión todos los viernes en la parroquia de Santa Elena a las ocho y media de la noche, en donde damos una formación integral en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte, digamos, familiar. Tenemos talleres con los padres de familia, con un psicólogo que nos acompaña. Tenemos este proyecto de labor social en la parte ecológica. También tenemos un equipo de fútbol, de grupo de adolescentes, en donde competimos en partidos amistosos contra adolescentes de otras comunidades parroquiales. Entonces creo que es una formación integral en donde poco a poco los muchachos han despertado ese interés de que no solamente es ir a escuchar una charla, sino que es algo más novedoso y tratar de inculcarles que ahí, de manera muy particular, en la obra creadora se manifiesta también la presencia de Dios nuestro Señor. Padre, y también nos comentaba del letrero que hay, de que ese espacio está siendo cuidado por integrantes de esta comunidad parroquial, que eso es importante, que la gente sepa también cómo la iglesia acciona. Sí, de hecho, cuando hemos ido, que ya tenemos más o menos un mes que estamos yendo a hacer esta labor ahí a la Tuxo, muchas personas nos han preguntado de dónde vienen, por qué hacen eso, y se les hace raro y extraño ver adolescentes con una araña, que estén limpiando los veneros. Entonces tuvimos pues la iniciativa de poner estos letreritos en donde especificamos, pues esta área está siendo cuidada por el grupo adolescente de la Proje Santa Elena. Cuida, cuida esta área, cuida los veneros, no arrojes basura, no arrojes palos, no arrojes otro tipo de objetos que pudieran entorpecer el cuidado. Y sobre todo también algo importante, que se han unido, ¿verdad? Porque el proyecto como tal se llama Súmate. Hemos tenido la participación del grupo de adolescentes de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio del Batán. También ellos se han integrado en una ocasión para que esto vaya creciendo un poquito más. Y para gloria de Dios, pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces sí creo que también es eso importante, que se enfocara mucho en que los adolescentes están cuidando esa área. ¿A qué otras iniciativas de este mismo proyecto, padre, se suman en otros lugares que comprende la diócesis de Guadalajara? Están en distintas partes de aquí de la diócesis, sobre todo pues en pueblos, ¿verdad? Que es en Ameca, están en el Arenal, están en Tala, están en la Ribera de Chapala, están en la Barca. Creo que cada sacerdote, ¿verdad? Cada sacerdote en las comunidades en donde nos encontramos, estamos aportando algo pues al tema ecológico. Y sobre todo pues estamos aportando en esta parte de concientización del cuidado de la casa común. Entonces somos un conjunto de sacerdotes que estamos colaborando pues para concientizar en el cuidado de la casa común en distintas partes de dentro de la zona metropolitana, pero también la mayoría de ellos fuera de la zona metropolitana. ¿Le gustaría compartir, padre, la invitación que le acaban de hacer? Me invitaron pues a participar en el Consejo Diosesano de Ecología. Entonces ahí se tratan pues temas ya digamos como más grandes, lo que es el cuidado del río Lerma Santiago, el saneamiento, lo que es la parte del cuidado también de la laguna de Chapala. Entonces creo que para que se conozca pues que la iglesia también está enfocada en la parte de la doctrina social de la iglesia, en la preocupación por la casa común y en la preocupación también en la parte de la sociedad. ¿Cómo ha recibido esta noticia, esta invitación por parte del obispo, padre? Pues la verdad que sí, pues me da mucha alegría pues porque no me imaginaba que iba a estar en estos temas de la ecología. Sin embargo pues ha sido pues una satisfacción, sobre todo pues trabajar con los adolescentes aquí en esta comunidad parroquial y ver también ellos cómo se entusiasman, cómo trabajan, cómo cuidan, cómo colaboran y también hemos hecho parte pues a los padres de familia de estos adolescentes. ¿Y cuántos son los integrantes aproximadamente que conforman este grupo? Y está integrado por 35 adolescentes y 5 padres de familia. De hecho son dos, dos padres de familia, cuatro padres de familia, son dos matrimonios que me están apoyando pues en ser líderes, ser líderes de este proyecto aquí en la comunidad que son los mismos padres de familia de dos muchachos que están ahí en el grupo de adolescentes y cada semana, cada ocho días, los sábados vamos a la Tucson a hacer esta labor social. ¿Dónde los pueden contactar o dónde la gente se puede integrar o conocer más para llevar este modelo también a sus iglesias? Sí, nos pueden contactar a través de las redes sociales, el grupo de adolescentes es DEA, Grupo de Adolescentes, así se llama el grupo Dios es Adicción, en sus iniciales DEA, aquí en la parroquia de Santa Elena de la Cruz, en la colonia Santa Elena Alcalde y de aquí pues nos vamos a la Tucson o incluso también pueden llegar a la misma unidad de la Tucson en los sábados a las nueve y media de la mañana en la zona donde están los veneros para hacer esta obra y sumarse a este proyecto ecológico. Muchísimas gracias padre. ¿Su mensaje final? ¿Qué le gustaría compartir? Sí, pues es una labor muy importante y muy bonita, creo que si todos tomamos conciencia de lo que realmente estamos pasando en esta obra creadora de Dios y todo lo que estamos viviendo hoy en día, creo que también sería importante que nosotros a través de la creación veamos la mano providente de Dios y su presencia en medio de nosotros que se manifiesta pues en esta creación y que nosotros, a ejemplo de San Francisco de Asís, pues también podamos cuidar esta creación de Dios. Muchísimas gracias padre. ¿Y nos podrá dar su bendición, por favor? Claro que sí, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias padre.